ganando Virela. Exacto, exacto. La intolerancia es algo que realmente ha tenido la política argentina de los últimos años, porque venimos de tanta represión, de tanto desbande, porque represión después desbande, hiperinflaciones, operaciones, venimos de una cosa tan desbordada, que por eso tenemos una comunicación tan desbordada también, por eso no dejamos hablar al otro, por eso hablamos del mismo tiempo, por eso nos encerramos en la estructura, y dicen, yo no, eso no me lo diga, eso no me lo diga, estamos demasiado cerrados porque nuestra historia ha sido muy, una historia muy, si vos la vas a comparar con la historia de España, de la primera mitad del siglo XX, ha sido un bodevil, si la vas a comparar con la historia de Alemania también, pero no podés negar que acá hubo una historia tétrica, horrible, oscura y espantosa, que de alguna manera nos marcó a fuego. ¿Cómo se hace para desarmar el discurso intolerante cuando uno lo ve, lo escucha, de parte de los que tienen que dar el ejemplo? Bueno, hay que resistir la tentación de combatirlo con otra intolerancia. Exactamente. Y yo creo que la inteligencia no está mal, la inteligencia, la persuasión, y en última instancia, en última instancia, está la ley para ver... Exacto, es lo que te dicen los médicos, si tenés problemas de las piernas, camine, boludo, camine, porque si usted se quiera sentado va a tener cada vez más problemas de piernas. ¿Y al intolerante entonces? No, no, a la intolerancia hay que vencerla con democracia. Con tolerancia. Con tolerancia, con caminar, caminar, pues no nos va a salir bien de la primera ni de la segunda ni de la otra. Ahí cerca de mi casa vienen unas viejas, que son casi el ejemplo de lo que suele ocurrir con cierta clase media argentina, que es muy quisquillosa, que enseguida sospecha en suspicaz. Sí, sí. Entonces ven un tipo que pasa por esto, evidentemente es un ladrón, ven un tipo que asume, evidentemente es un chorro, ven un tipo por televisión y evidentemente miente. Entonces tienen una sensación de rechazo contra la sociedad. ¿Y cómo se persuade esa vieja? Y con la inteligencia y la acción. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, gobernando, haciendo cosas, escribiendo buenos libros, haciendo bien todo lo que uno hace. ¿Y se las persuade? ¿Por lo menos se intenta? No, no es que se intenta. En el largo tiempo, eso persuade. Yo creo en eso. Sí, yo también. Yo creo, pero absolutamente. No es que lo vas a convencer en media hora. El que quiere convencer en media hora no te quiere convencer, te quiere intimidar. Te quiere, claro. En media hora no se convence a nadie. Pero en 20 años de tarea fructífera, a lo mejor se convence de que ese tipo que vive enfrente de la casa, por ahí tocaba bien la guitarra, aunque ella decía que no. Claro. Que ese tipo que ella denostaba en el ejercicio de la... Eso era, un legislador, después de 20 años, decía, ah, este está bien. Pero convencer a fuerza de grito y a fuerza de intimidación, no se puede. No se puede. Porque eso es lo que hacen ellos. Sí. El juicio a priori. Ese que viene ahí, seguro que tal cosa... Seguro que es un ladrón. Bueno, no podés decirle, seguro que no lo ves. Tenés que emplear otra metodología y para mí la inteligencia en acción es la única. Está bueno eso, la inteligencia en acción, pero además hay algunas capacidades que no han sido muy desarrolladas en la Argentina, ¿no? La tolerancia, decíamos. La paciencia. La paciencia, la tolerancia, la falta de prejuicio. La falta de prejuicio. No considerar a la persona que es totalmente diferente a vos, no considerarla como un enemigo, ni como un bicho, ni como un monstruo. Hay que ver que es... Hay una desconfianza a la elección sexual diferente. No a la elección, porque no es una elección, digamos, a la conducta que sale. Hay una cosa así. Son travestis. ¿Y qué pasa? Seguramente no tiene nada de malo ni de bueno ser eso. Pero hay gente que dice... ¿Y qué querés? A veces estaba frecuentado por travestis, por gente de la noche. Y que... Pero da un poco, que no todo el mundo es igual. Pero no diez personas. No. Millones, millones, millones. Ese tipo de cosas tenía un apoyo popular. Tenía un apoyo. Sí, sí, mejor que estén adentro. ¿Que estén adentro quiénes? Los que hacíamos teatro a la noche. ¿Viste? Es una cosa que... Claro, ahora se desbandó todo por otro lado y entonces hay una... Hay una real... Este... Un real aumento de la delincuencia y toda la gente se puso paranoica. Pues se pone paranoica porque además... Porque te pueden robar. Tienen razón. Porque te pueden robar. Claro, entonces tenés miedo de que alguien te robe. Hay una delincuencia común que produce un daño social. Sí, sí. Evidentemente. Y que va a estar siempre. Esto existió, sí. Yo no sé si ahora hay más delincuencia que antes. No lo sé. Habría que... Simplemente fácil. Hay que ver las estadísticas. Pero hay también una delincuencia que produce un daño mucho mayor. Que es una delincuencia que no está en los tipos que afanan auto ni los escrujantes ni los tipos que te asaltan. Si no está, por ejemplo, en los tipos que mediante un negocio ilícito de hipotecas hacen saltar una crisis mundial y dejan a millones de personas sin trabajo. Desde luego. Y el daño social ese es mucho mayor. Eso es su patrón. Yo no estoy diciendo que haya que abandonar la persecución de los delincuentes comunes. Del modo que sea. O sea, no creo tampoco que la falta de vigilantes sea una solución. Pero no hay insistencia sobre esa clase de delito. No. Que es el delito económico es el delito mayor. Se lo deja pasar. Y esos tipos no están en cana ni tampoco están viviendo... Están dando conferencias a 20 Lucas Verde. Y están en los hoteles más caros del mundo. Del mundo. Creo que antes la violencia que existe estaba encapsulada. No vayas por ese barrio. Ahora se desparramó. Pero eso tiene razones sociales, políticas y económicas. No sale de la nada ni sale de que no hay vigilantes. Sale de que no se cumple la pirámide. Si no se cumple la ley de arriba abajo llega totalmente de forma... Pero si vos estás fuera del circuito de consumo a millones y millones de personas en algún momento algo va a pasar. Y te digo, si la Constitución Nacional Argentina, que es la máxima ley, te dice que por ser argentino vos tenés derecho a una vivienda digna, a un salario justo y a un trabajo y no te dan ninguna de esas cosas a millones de personas, el que está abajo no le podés... Es decir, cumplí la ley negro porque está ahí abajo sin escuela, sin límite, sin que tu vida valga nada para él porque la de él no vale nada tampoco. Entonces hay una serie de explicaciones que siempre suben del poder, del poder grande, del poder superpoder, del poder nacional y va abajo en la... En esa pirámide baja toda la mierda y la mierda le toca al de abajo y cuando la gente está rodeada de mierda hace mierda. Pero insisto que a veces el delito está cometido también allí en los primeros balones de la pirámide. Claro, yo se lo señalo cuando estoy en el escenario le digo que la gente no lee los clásicos, ni los jóvenes, ni los viejos, nadie lee los clásicos. Al no leer los clásicos creen que la mierda se inventó en la segunda mitad del siglo XX y comienzo el siglo XXI y se me tocó a mí, no, boludo, le tocó a los griegos le tocó. Cuando yo cuento Los Miserables, ahí, ¿se acuerdan? Porque yo le digo a los pibes que los miserables es a los políticos, no, los políticos, no, boludo, los miserables, ah, la comida musical, no, sí, pero la comida musical se basa en una obra de Víctor Hugo, Morales, no, entonces, cuando viene toda esa cosa así espantosa, le digo, bueno, les voy a contar el argumento del Miserables para que vean, es un señor, Jean Valjean, que en medio de una crisis económica porque la máquina reemplaza al hombre, la revolución industrial, ¿le suena? Le digo, mucha gente se queda sin trabajo, ¿le suena? Y él está libre en una ciudad magnífica como París llena de ratas y delincuentes, ¿le suena? Ese señor que está desesperado porque su familia está desnutrida, ¿le suena desnutrido también? Comete el grimen de agarrar una piedra, romper una vidriera de una panadería para un cacho de pan, por eso le dan 20 años de cárcel, penalizan su pobreza, lo vuelven loco y solo el tipo cuando se escapa vuelve a la buena senda que es la paciencia cuando le roba unos candelabros de plata a un cura y viene la policía y el cura dice se los regalé, entonces cuando ve ese ejemplo de misericordia en alguien que significa el poder Jean Valjean se corrige, Jean Valjean sabe lo que tiene que ser. Se corrige a pesar de lo que rodea el rencor, lo traiciona, lo penargué, todo eso, todo, todo. Y sin embargo él preserva esa dignidad. Exacto. Pero es muy difícil, es muy difícil ser Jean Valjean. Muy difícil, por eso hay que leer esa obra y ver qué pasa y ver que los procesos se repiten y se repiten y se repiten y que la única solución, entre comillas, es la paciencia, la misericordia y volver a empezar. Y bueno, ¿cómo se le decís a un pobre desgraciado que está ahí abajo? Pero Jean Valjean también estuvo abajo y salió. La responsabilidad es los de arriba, dijo Dolina y tiene razón, son los que están más arriba los que van a decidir nuestros destinos o por lo menos tienen mucho para decidir. La pregunta es si el diálogo es posible, por ejemplo, entre los dirigentes porque la palabra era la excusa, el lenguaje, la comunicación y si es posible cuando a veces hay dos miradas contrapuestas, dos proyectos contrapuestos, qué cosas debieran ser innegociables en un diálogo político argentino después de la pausa. ¡Gracias!